En esta segunda mesa, la idea de la misma es señalar las principales cuestiones que interesan desde la mirada del derecho, desde la mirada de la psicología de las organizaciones y desde la mirada de la salud ocupacional. Van a ser presentaciones breves, así que comenzamos, si les parece bien, con el enfoque jurídico. Algunas reflexiones sobre el enfoque jurídico. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta en el enfoque jurídico del acoso y la violencia en el trabajo? Son tres aspectos. En primer lugar, el concepto, la delimitación del concepto y las consecuencias jurídicas de su configuración. En segundo lugar, las protecciones a las víctimas y en tercer lugar, la prevención de las conductas. Vamos a empezar por el concepto. Vamos a tratar de serlo breves y concisos. Interesa delimitar el concepto de acoso y de violencia justamente para distinguirlo de otros comportamientos que no constituyen acoso ni violencia. Recordemos que tanto el acoso como la violencia en el trabajo son comportamientos ilícitos que traen aparejadas consecuencias jurídicas. El autor de esos comportamientos va a ser sancionado, incluso podrá ser despedido en el sector privado o cesado o destituido en el sector público. Sin perjuicio de que, además de aparejar consecuencias jurídicas, en muchos casos hay daño a la salud y también perjuicio al clima o ambiente de trabajo. También, como ustedes saben, el autor del acoso puede ser responsabilizado en la esfera penal y podrá también ser obligado a reparar daños y perjuicios. Y para determinar en el caso concreto si ha existido una falta de ese trabajador, hay que observar si se han incumplido obligaciones. Obligaciones que tenía su cargo, tanto si estamos hablando de obligaciones en el sector privado, como obligaciones como funcionario en la administración pública. Yo diría que los conceptos a tener en cuenta en esta materia son los siguientes. En primer lugar, el concepto de acoso moral o acoso psicológico. Yo diría que hay una coincidencia a nivel mundial de que el acoso moral o psicológico es un proceso de violencia psicológica extrema, de persecución extrema. Son actos hostiles que pueden ser de acción o de omisión, éticamente graves, que se reiteran en forma sistemática por un periodo prolongado de tiempo y causan o son susceptibles de causar daño. O sea que este es un concepto que está en los distintos autores, ya sea tanto en psicología como en los autores que lo analizan desde el punto de vista del derecho. Y en Uruguay es el concepto que ha tomado en general la jurisprudencia en materia laboral. En segundo lugar, también podemos decir que es el acoso laboral. A veces no hablamos de acoso moral, sino en la práctica vemos que en algunas sentencias se hace referencia al acoso laboral. Yo diría que estudiada la sentencia, lo que se aprecia a mi modo de ver es que se utiliza la denominación acoso laboral con un concepto más amplio, que no es exactamente el acoso moral psicológico prolongado, pero también el acoso laboral son actos hostiles que se reiteran en el tiempo, aunque de repente no tienen todas las características de ese acoso moral. Pero siempre son actos que se reiteran y se prolongan en el tiempo. Por supuesto que hay que distinguir otra modalidad que es la del acoso sexual, pero aquí no hay inconveniente porque la definición está clara en nuestra ley y como ocurre a nivel mundial, ya nuestra ley dice que un solo acto grave puede constituir acoso sexual. Eso es porque en el mundo también se ha llegado a esta conclusión. Y yo creo que aquí lo que se identifica es el acoso sexual con la agresión sexual, y es por eso que puede ser un solo acto causante del acoso sexual. Ahora bien, esto es en materia de acoso, pero puede existir violencia que no sea acoso, es decir, actos de violencia aislados que son ilícitos, que deben ser sancionados, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, pero que no persisten en el tiempo y por su carácter aislado no pueden ser señalados como de acoso. O sea, violencia laboral que no es acoso por su carácter aislado. Otro concepto que hay que distinguir son actos abusivos que pueden darse, ya sea con poder o sin poder en las relaciones laborales o en la relación de compañeros de trabajo, y no necesariamente ese acto abusivo puede ser violento. O sea, es una distinción que hacemos señalando que el acto abusivo también debe ser sancionado. Es ilícito, aunque no necesariamente conlleva siempre violencia. Otro distingo de punto de vista conceptual son los actos que constituyen violaciones o incumplimientos de obligaciones contractuales, ya sea en el caso de los funcionarios, de los trabajadores privados, como incumplimiento de obligaciones que como funcionario público tiene, por ejemplo, de respeto a la dignidad de las personas, ya sea a los jefes como a los compañeros de trabajo, y no necesariamente esa modalidad es acoso o es violencia. O sea, que estas son modalidades de incumplimientos de obligaciones o de deberes que deben ser sancionadas, pero que también se distinguen del acoso. Es importante, les digo rápidamente, siguiendo en esta materia, distinguir la situación de acoso de otras situaciones que no lo configuran. Por ejemplo, el poder de dirección del empleador. El jefe exigente no acosa, es decir, cumple la exigencia de trabajo, no es por sí sola configurante de acoso. No podemos olvidar que el empleador tiene el derecho a dirigir, y como tiene el derecho de dirigir el trabajo, también tiene el derecho de observar, o sea, de sancionar cuando el trabajo está no cumplido en forma correcta. O sea que no se puede confundir el ejercicio normal de dirección y sanción que tiene el empleador o el jefe con una situación de acoso. Otra cuestión a distinguir son las situaciones de acoso con los conflictos en el trabajo. Los conflictos en el trabajo no constituyen acoso. Las personas pueden no llevarse bien con compañeros de trabajo, con el jefe, pero eso por sí solo no es acoso. Aunque si persiste en el tiempo puede dar lugar a una situación que puede ser abusiva o de acoso, o puede perturbar el clima de trabajo. Y por último, el estrés laboral no demuestra por sí solo la existencia de un acoso. La persona puede estar enferma, puede tener estrés laboral, el estrés le puede haber sido ocasionado por la actividad, pero no necesariamente eso proviene de una actitud ilícita de algún integrante del ambiente de trabajo. Seguimos con esto muy rápidamente. Me quedan diez minutos más, ¿no? Una apreciación sobre el convenio que se ha aprobado recientemente en materia de acoso y violencia. El convenio hace referencia a prácticas inaceptables que causan o pueden causar daño. Aquí están los dos elementos importantes, la ilicitud y el daño. Prácticas inaceptables. Después la legislación definirá qué se entiende por prácticas inaceptables. Pero si esas prácticas causan daño es porque se trata de situaciones de gravedad. Claramente el convenio, si bien dice que la violencia o acoso pueden ya sea una sola vez o en forma reiterada, aquí el convenio, a mi modo de ver, no está modificando el concepto de acoso como concepto reiterado, como actos que se reiteran en el tiempo. Lo dice porque utiliza una sola expresión para decir violencia o acoso. Pero aclara que la legislación va a poder estudiar esa expresión como una expresión sola o como expresiones separadas. Entonces, a mi modo de ver, en caso de que se ratifique el convenio en nuestro país, la ley deberá determinar qué es violencia y qué es acoso, señalando que para que exista acoso moral en el trabajo es necesaria la reiteración del comportamiento. Es decir, reitero, a mi modo de ver, el convenio no cambia el concepto de acoso como proceso reiterado y prolongado del tiempo. Dos últimas precisiones en materia de concepto. El acoso o la configuración del acoso es un concepto jurídico. ¿Por qué es un concepto jurídico? Porque acarrea consecuencias jurídicas. El autor va a ser sancionado y puede incluso ser despedido o cesado, como vimos. Y también podrá tener responsabilidad penal o responsabilidad por daños y perjuicios. Claramente, por eso, es algo que lo tiene que determinar el jurista. O sea, en la determinación del caso concreto, la existencia o no existencia de acoso es una cuestión jurídica. La debe determinar el jurista. Y si hay controversia, el último que va a definir la cuestión va a ser el juez. Tanto en el sector público como en el sector privado. El certificado del psicólogo, del médico, que diga que la persona tiene, sufre acoso laboral o tiene estrés proveniente de un acoso laboral, no es, a mi modo de ver, prueba de la existencia del acoso. Eso ya lo ha señalado la jurisprudencia en nuestro país en forma acertada. O sea, sí será muy importante el certificado del psicólogo, del médico, para valorar el cuantum del daño una vez que el juez determine que en el caso concreto existió acoso. Eso no significa no tomar en cuenta el rol de los actores sociales en el tema o el rol tanto del psicólogo laboral como del médico en materia de salud ocupacional. Hay una importante labor que realizan estas disciplinas, tanto en el campo del clima y del ambiente del trabajo, como en cuanto a los daños que sufren las personas en el ambiente del trabajo por el desempeño de las actividades. Y una última precisión respecto del concepto es que no hay que abusar de la noción de acoso. Yo siempre reitero lo que ha dicho un profesor italiano hace más de 10 años, que si todo es acoso, nada es acoso. Si uno abusa de esa noción, le quita contenido a la noción. Voy muy rápidamente ya terminando. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta en materia de la mirada desde el punto de vista jurídico, es la cuestión de las protecciones, cómo se protege a las víctimas durante las investigaciones y luego cuando se han terminado estas. Ahí hay vías de defensa en las empresas, en las instituciones y fuera de ellas, ante la justicia, ante el Ministerio de Trabajo. Con o sin ley, que es como ocurre en nuestro país en el caso del acoso laboral, de todos modos hay protecciones, protecciones que surgen del derecho administrativo y del derecho del trabajo. Y el tercer y último aspecto al que me voy a referir es brevemente a la prevención de las conductas. Yo diría que es casi el asunto más importante en esta temática. ¿Por qué? Porque la finalidad es no sólo reparar a las víctimas y protegerlas de estas situaciones, sino en definitiva erradicar las conductas, estas conductas en los lugares de trabajo. Prevención significa evitarlas y también detenerlas una vez que han aparecido. Y en este tema entran las políticas públicas y el rol de los empleadores y de los trabajadores de las organizaciones sindicales en esta materia. Lo importante en materia de prevención es informar acerca de este fenómeno de violencia y también acerca de los derechos que tienen los trabajadores en el ambiente de trabajo. Quizás ha llegado el momento, como lo veníamos pidiendo hace años, de que nuestro país adopte, apruebe una ley sobre acoso moral, pero también sobre violencia en el trabajo. La ley, a mi modo de ver, bien aplicada, es un instrumento eficaz de prevención. También considero que el convenio internacional aprobado recientemente no amplía la responsabilidad de los empleadores en el tema. Si uno lee el convenio, observa que su redacción es similar al convenio 155 sobre seguridad y salud. La responsabilidad del empleador en esta materia es siempre en la medida de lo razonable y factible de lo que pueda controlar en el caso concreto, no de lo que no pueda controlar o respecto de aquello a que no tenga conocimiento. Concluyo entonces señalando que toda esta temática del acoso y también de la violencia ha destapado otras situaciones en los lugares de trabajo que no son acoso, pero son violencia, pero también otros comportamientos que no necesariamente son violentos, pero que constituyen incumplimientos a la obligación de respeto que los trabajadores tienen con relación a los compañeros de trabajo y a los jefes y otras personas en los ambientes de trabajo. Por eso me parece que los avances que podamos tener en prevenir estas conductas en los lugares de trabajo y todo esto que se haga en materia de formación y regulación normativa, puede ser un camino además que contribuya no solo a la prevención de estas conductas en el mundo del trabajo, sino también a prevenir el acoso y la violencia en la sociedad en general. Muchas gracias. Estábamos viendo si cambiábamos el orden, por eso un poco la confusión. Primero agradecer a la Facultad de Psicología por la posibilidad de estar en esta instancia como equipo, como observatorio de violencia y acoso de nuestra Universidad de la República. Sin duda que el desafío del observatorio es ir construyendo colectivamente el conocimiento interdisciplinario. La necesaria intervención en estos temas complejos de violencia, de acoso moral en el trabajo, requieren de salir de los compartimentos estancos disciplinares que no permiten abordar la complejidad de la realidad del tema que estamos hoy poniendo en la mesa. Esta complejidad supone, por tanto, esta mirada interdisciplinaria que además tiene que construir acciones interdisciplinarias, que me parece que ese es el otro gran desafío que tenemos. Nosotros estábamos desde el Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, desde hace un tiempo realmente preocupados por el crecimiento de situaciones de violencia, situaciones de estrés laboral, de desgaste emocional, de depresión, que en este momento, en el 2016, era prácticamente el 40% de las consultas que recibimos en el Departamento de Salud Ocupacional en el Hospital de Clínicas. Hemos revisado también la del 2017, está en crecimiento. Es decir, que la temática es una temática que es sentida claramente por la sociedad en su conjunto, pero en particular por los propios trabajadores, y que supone, por tanto, que el problema existe y que no podemos tener una mirada negadora del tema. Fíjense en que las consultas, ese 37,4% habla de violencia, estrés laboral, desgaste emocional, depresión, componentes diferentes, algunos factores de riesgo propio del ambiente de trabajo. La violencia la concebimos como una situación, un factor de riesgo psicosocial, sin duda, derivado de las relaciones, de lo vincular y de la forma con que se organiza propiamente la institución donde se trabaja, pero también situaciones en donde ya hay daño, como mencionaba la decana de Derecho. Es decir, que ese es el otro componente, el daño, la lesión, algunas veces inespecíficas como tal, expresiones de malestar, y otras con categorías como tal, nozológicas, que podemos expresar en, por ejemplo, depresión reactiva a la situación, o directamente ya la instalación de una situación, de una enfermedad vinculada a la depresión. En el 2017 nosotros habíamos hecho una investigación que está publicada en la revista médica del Uruguay sobre las condiciones de trabajo de los residentes, los médicos que hacen el posgrado en régimen de residencia. Y nos llamó realmente la atención, en aquel momento, que ante la pregunta si habían estado expuestos a situaciones de violencia en el ejercicio de la residencia, el 69% de los residentes, es decir, aquellos médicos que están en formación, respondían que sí, que habían tenido por lo menos una situación de violencia. El porcentaje mayor era de violencia psicológica, verbal, ahí se incluía también el vínculo con el paciente o con los familiares, la primera causa estaba en relación a los familiares, en relación a la atención, a la salud, pero la segunda causa era entre pares y superiores, es decir, estaba instalado el tema como problema, y que en aquel momento decíamos, de alguna manera es un factor adicional a los factores psicosociales históricamente vinculados con el estrés laboral. Es un factor, es un estrés más, pero no menor. La decana decía, estresor extremo, en el sentido de la forma con que y en el entorno que se realiza o ocurre esa situación de violencia. Presentamos el año pasado en el marco de las jornadas de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Uruguay una situación de estrés postraumático, posterior a una situación de violencia externa, en un trabajador de un comercio que vivía una situación de robo y su consecuente situación de estrés postraumático, es decir, la situación que condiciona realmente la vida, y ahí hablamos del bienestar del trabajador, el daño que significa desde el punto de vista psíquico para ese trabajador en toda su esfera relacional, familiar y social. Por tanto, el tema de la violencia es un tema que debemos encarar, es un problema de salud pública, es un problema de salud ocupacional, el concepto de salud ocupacional es un concepto de salud pública vinculado al ámbito laboral como tal. Esta norma del Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo de España habla justamente de los efectos negativos que tiene la violencia en el trabajo y su incidencia directa sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Por tanto, es algo que no es ajeno, que debemos encarar como tal. ¿Por qué? Porque pesa básicamente en el deterioro de las condiciones de trabajo, en ese concepto holístico, amplio que debemos tener de las condiciones de trabajo. La profesora Ana Sotelo mencionaba que entre otras formas de violencia, el acoso moral forma parte de la violencia laboral, es decir, que la violencia obviamente en el trabajo es más amplia que el fenómeno propiamente de acoso moral en el trabajo, pero este también es una forma particular de violencia como tal. No podemos desconocer que las causas profundas de las situaciones de violencia está atravesado también por las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo y en la sociedad en su conjunto. Entonces, no son fenómenos aislados. El ámbito de trabajo es un ámbito que también trasciende en el ámbito social, general, y evoluciona también con el mismo. Hay algunos autores que hacen hincapié que estos aspectos de violencia pueden estar vinculados a la forma de la organización laboral como tal, en la medida que determinadas estructuras de gestión facilitan o favorecen la presencia de situaciones de violencia, que sea inconsciente o consciente, pero digo, existen algunos mecanismos de alguna manera en la organización que pueden ser, digamos, facilitadores de este contexto o de esta situación. Así como el contexto social en su conjunto. Algunos cambios del mundo del trabajo, los nuevos modelos de gerenciamiento, la exacerbación de la competencia laboral, el individualismo al extremo, que rompe con el sentido solidario y colectivo del trabajo. Este es un aspecto no menor a la hora de pensar en ese, digamos, por qué aparecen determinadas situaciones de violencia. Difunciones de la estructura administrativa, aspectos cuando no se tiene claro, roles, funciones. La incertidumbre es un elemento que está presente frecuentemente en estas situaciones de violencia. Yo no sé qué es lo que quieren de lo que mi jefe, mi superior. Hay ambigüedad. A veces la conducción en la misma dirección tampoco es clara. Son aspectos a tener en cuenta para también salir de cierta estigmatización. Que el problema es individual, el problema es de la persona que se siente en esta situación de violencia. El problema es bastante más estructural, más sistémico, más colectivo como tal. Ya fue mencionado, pero simplemente hay una definición de Lehmann, psiquiatra, que ha estudiado el tema y que habla justamente de esta situación de acoso como justamente la violencia psicológica extrema de forma sistemática durante un tiempo prolongado sobre una persona en un lugar de trabajo. Y algunas acciones que él mismo describe sobre la reputación, sobre el ejercicio en el trabajo, sobre la comunicación o de la información o situaciones de inequidad que son como componentes que ayudan de alguna manera a caracterizar si la situación tiene los elementos propios de un hostigamiento o acoso moral laboral en el trabajo. Sin duda que desde esta lógica es que podemos concebir las situaciones de violencia y en particular las situaciones de acoso moral laboral como un estresor laboral. Es decir, extremo, sin duda, que no surge solo de la organización o de la carga laboral en su conjunto. En general es un conflicto asimétrico, acá el tema del poder está presente en discusión, el tema del poder como tal forma parte del análisis organizacional. Frecuentemente es difícil objetivizarlo, es uno de los problemas que tenemos. Y condiciones de trabajo que además, como mencioné, no evitan o pueden inclusive favorecer. Ahora desde el punto de vista del rol, porque la reflexión también en este sentido quiere acompañar la mirada de la interdisciplina, y ya me están diciendo que estoy en tiempo. No es un diagnóstico clínico el de acoso laboral como tal, y frecuentemente, y sabemos que colegas hacen y afirman, ¿por qué digo que no es un diagnóstico clínico? Porque primero no estamos frente a una enfermedad ocupacional. Tal caso es una patología de la organización, sin duda, sin duda seguramente. Pero no es propiamente de una enfermedad de origen ocupacional. Es un factor de riesgo para la salud muy importante, presente hoy en la consulta permanente en el área de la medicina laboral, de la salud ocupacional, como mostré en nuestra casuística. Y es un factor de riesgo básicamente de la esfera psicosocial. Frecuentemente se está frente a un trabajador que además ya presenta un daño. Eso sí también, nosotros sí, y es parte de lo que valoramos en la entrevista. ¿Por qué es un estresor? Porque bueno, si vamos a las definiciones clásicas de estrés, fisiológicas, aquella de Seigler, en el 36, experimentales, hablaba de que era el síndrome de adaptación fisiológica que tienen los seres vivos frente a la amenaza de muerte, de muerte. Y de alguna manera la violencia sistemática extrema nos pone en esa condición de estar amenazados en nuestra existencia social, además de estar estigmatizado y frecuentemente en soledad, que ese es el otro componente importante. Voy a apurarme. ¿Qué patologías? Bueno, si estamos hablando de un estresor extremo, todas las respuestas son diferentes de acuerdo a lo que traemos en la relación con el estrés, depende de nuestro genotipo, de nuestro fenotipo y de nuestra historia familiar, social, de las posibilidades de tener grupos de apoyo, es decir, de esa historia que traemos. No todos respondemos de igual manera y no todos expresamos nuestros problemas de salud de igual manera. Uno en la esfera de patología musculoesquelética, cardiovascular, es digestiva. Lo cardiovascular está muy descrito, es decir, situaciones de estrés en aquellos que no logran compensar su hipertensión, que facilita una serie de otros procesos patológicos que terminan muchas veces en patología cardiovascular de tipo isquémica, por ejemplo, infarto para decirlo, o accidente cerebrovascular. Esto son parte que a veces es difícil vincular, sí, porque la multicausalidad existe, obviamente, pero que sin duda es un componente importante las situaciones de estrés que se vive. La ansiedad y la depresión y otros trastornos de salud mental relacionados con el trabajo ya fue mencionado. Están descritos también situaciones de suicidio frente a situaciones de violencia en el trabajo. Son clásicos los estudios de Christopher de Jure sobre la reestructura en la telefónica francesa que hoy están en juicio sobre suicidio frente a una, diría, situación de violencia institucional estructurada, programada para disminuir, en este caso, la plantilla estatal. Hoy están en los tribunales. Por tanto, la complejidad de la temática de la violencia del trabajo justifica la necesidad de un abordaje multidisciplinario individual y colectivo. Sin duda hay que tratar también a la persona que siente y vive esa situación de violencia, pero también hay que trabajar sobre el colectivo, sobre la organización como tal. ¿Qué podemos contribuir los médicos especialistas de salud ocupacional? Evaluar la situación de salud en relación al trabajo, sin duda que ese es quizás el objeto principal y el aporte principal en ese sentido. Asesorar y orientar, obviamente, frecuentemente requiere de orientación terapéutica de estas situaciones que está transitando el trabajador. Por otro lado, evaluar la percepción de la situación de violencia. Nosotros usamos el inventario de Leymann en general y utilizamos también algún otro instrumento como el Lista 21, que ahora está en revisión, hay una versión nueva que queremos y estamos tratando conjuntamente con la Secretaria de Salud Laboral y Ambiental del PICETE, actualizar y validar como un instrumento de valoración de las condiciones generales, pero sobre todo los factores que hacen a lo psicosocial del trabajo. Participar con otros técnicos en la evaluación de las condiciones de trabajo, de la organización y de los vínculos, porque ahí está en gran parte el problema. Y el otro aspecto es la promoción en salud. Debemos trabajar con la lógica de la OIT, trabajo decente, trabajo que dignifique, seguro, higiénico, pero que además dignifique la condición humana, porque si hay algo que afecta la situación de acoso moral es justamente la condición de la dignidad de cada trabajador que se encuentra expuesto a esta situación. Fortalecimiento de la participación de los trabajadores, hay distintos ámbitos que hoy lo tenemos en nuestra legislación. Desarrollo de habilidades y responsabilidades personales y colectivas. Definición clara de roles y funciones. Mejorar la comunicación. Generar espacios para la negociación de conflictos. Y si está instalado como tal la situación, protocolizar los procedimientos de denuncia e investigación de las situaciones de violencia, generar espacios de contención y apoyo. Y quiero terminar con una frase de Christophe de Jure, porque creo que en gran parte las dificultades que hoy tenemos en el mundo del trabajo, en donde obviamente que la violencia se da en un contexto social, global, también está el tema de la pérdida de sentido de pertenencia como colectivo. El lograr, como dice de Jure, generar una teoría y una práctica que reconstruya el trabajo colectivo como sentido colectivo, que trabajamos con un fin y que ese fin también, cada uno de los integrantes de ese colectivo, tiene un lugar en la sociedad y debe ser por tanto respetado. Me parece que es un elemento muy saludable de promoción en salud. Gracias. Bueno, un poco por qué estamos acá también me parece como pertinente. La doctora Mangarelli fue bastante muy profesional en la presentación, pero también me parece que esto tiene una explicación de orden amistoso. En un momento viene la doctora Mangarelli en octubre del año pasado, un poco antes, unos meses antes, en octubre lo conformamos, pero de alguna manera unos meses antes en una conversación, ella plantea esa inquietud de abordar interdisciplinariamente el problema del acoso y de la violencia y de la necesidad de articular las diferentes visiones en un trabajo conjunto, donde las visiones de la medicina, y ahí invitamos primero a Carmen, después se sumó también Fernando, y ahí entre los cuatro nos pareció como importante poder organizarnos como un observatorio, donde las diferentes miradas académicas pudiesen hacer también una vigilancia en relación a este problema en nuestro país, en la región, en donde fuese necesario, pero también precisar y ampliar y mejorar nuestra comprensión de este problema. Este problema no es un problema para abordar, por supuesto desde un consultorio tampoco, no podemos hacer epidemiología desde un consultorio, decir, como bien dice el doctor Tomasina, esto no es un diagnóstico médico, no podemos decir, hay acoso en un consultorio, no lo podemos decir, porque nos falta toda la información relacionada con la organización, Walter Miglioni hablaba de la organización del trabajo, también el doctor, y bueno, una serie de circunstancias que hacen compleja esta situación y entonces no es posible simplemente porque alguien nos diga que nos narre la situación, decir si efectivamente estamos en una situación de acoso. Por esa razón también para nosotros, desde los inicios de nuestro trabajo en este tema, hemos hablado de violencia, porque desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva más psicológica, hablar de acoso también nos ponen un brete en el sentido de que no tenemos cómo eventualmente comprobar o no tenemos por qué tampoco comprobar que hay una situación de acoso para entender que hay una situación que alguien está pasándola mal, la está pasando mal, está sufriendo, no puede lidiar con esa situación. Entonces, nos descentramos de estas definiciones de acoso y hablamos siempre de violencia psicológica en el trabajo. Violencia psicológica en el trabajo por el hecho y el efecto que causa este problema. Por otro lado, también nos parece como muy relevante y creemos que desde la perspectiva psicológica, psicológica también, que además, vamos a aclarar primero, no sé si lo puse, nosotros somos de psicología de las organizaciones y el trabajo. Por lo cual también nuestra perspectiva psicológica no va a ser una perspectiva clínica, sino que va a tener que ver con la organización del trabajo y los efectos que la organización del trabajo produce en las personas. Y dentro de esas organizaciones del trabajo y dentro de las organizaciones, tenemos las relaciones. Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva de psicología, en realidad lo estamos haciendo no desde la perspectiva clínica, sino que lo estamos haciendo desde esta perspectiva de la psicología, de las organizaciones y el trabajo. Lo cual también, a su vez, para nosotros hay un concepto como fundamental, ese concepto que se utiliza en el inglés, que es el bullying, pero desde nuestra perspectiva y utilizando el lenguaje español, pero también el concepto de intimidación. Ese es el problema de este tema para nosotros. Más allá de... Y la intimidación causa determinados... Causa daños. Y entonces, porque al nosotros establecer el problema, como en el problema de la intimidación, ya no es necesario buscar culpables. El proceso que se da es un proceso de intimidación. Hay alguien que se siente intimidado o hay alguien que está intimidando. Lo que importa es el proceso. Y entonces, lo que vamos a analizar es cuáles son las condiciones que están favoreciendo este proceso de intimidación. ¿Está bien? Y las condiciones que favorecen este proceso de intimidación son de múltiples fuentes. La intimidación, desde luego, siempre es un problema relacional. Pero el proceso de intimidación está muy ligado a procesos también de constreñimientos. Y esos constreñimientos tienen múltiples fuentes. Fuentes subjetivas, personales subjetivas, relacionales, organizacionales y también contextuales sociales. Bueno, trabajamos desde el año 2002. Ahora que veía a Walter, me acuerdo de una actividad que hicimos en noviembre de 2002, que fuimos porque nos invitaron del sindicato de Casmus. Siempre hago la referencia porque 2002 era una época difícil. O sea, hace un ratito que estábamos estudiando este tema. Y... Ay, me olvidé lo que iba a decir. ¿Cuál es el que nos hicieron la actividad? Lo anterior. Bueno, no importa. Ya va a venir. Ya va a venir. No, lo contextual, lo social. Hoy el rector mencionaba esto, mencionaba por qué no va a existir en una... Él lo hacía referencia a la universidad, ¿no? Pero por qué no va a existir en una organización procesos de esta naturaleza cuando en la sociedad están pasando procesos de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué son las organizaciones? Islas. No son islas. Hay... Entonces, siempre los procesos cuando... Ah, ahora me acordé. Gracias. Desde el inicio, cuando vimos este problema, vimos que esa intimidación, que bueno, la vamos conceptualizando a lo largo de los años un poquito mejor, también por el intercambio interdisciplinario. Esa intimidación está también directamente relacionada con el grado de libertad que tiene la persona para salirse de la situación. ¿Está bien? Si yo estoy en una organización, viene un patovica, lo que sea, o mi jefe, o mi compañero, o mis subordinados que me hacen bullying o me están intimidando por alguna situación, o me están molestando por alguna situación, o me agreden, o me están matando con el trabajo. El problema es que yo estoy en una situación de dependencia con mi trabajo. O sea, ese constreñimiento viene por el grado de dependencia, el grado de libertad que tengo de salirme de esa situación. Pero entonces, ¿me puedo ir del trabajo? Si me puedo ir del trabajo, seguro que... Bueno, no todos. No todos. No todos se van. Pero lo mejor sería salirse de esa situación. Irse. Lo que sucede es también que estamos con el trabajo y nuestra supervivencia depende del trabajo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí ya vienen las cuestiones más jurídicas que atiende la doctora Mangarelli. Y la conceptualiza mucho mejor que yo. Pero entonces, desde el punto de vista también psicológico, lo que se produce allí es un proceso de intimidación que está pautado por el grado de dependencia que tengo de la situación. Y de mi trabajo también, por supuesto. Porque estamos hablando en el trabajo. Y este grado de dependencia puede venir por cuestiones personales, individuales, subjetivas. Tengo que pagar la cuota del auto. Tengo que pagar los chiquilines. O sea, el alquiler. ¿Está bien? Pero también por la evaluación injusta que hago de la situación. Es una situación injusta. Estoy en una organización donde supuestamente tiene que haber un cuidado hacia el trabajador, hacia la trabajadora, y no se está produciendo. Bien, entonces, básicamente conceptualizamos de esa manera el problema. Desde luego, como un proceso sistemático, no necesariamente, pero siempre tratando de colocarlo en este medio. ofensas, humillaciones, no necesariamente, ofensas, humillaciones, intimidación. Siempre está en el medio. Piensen ustedes, ¿no? Me ofendió, quise ofender, no quise ofender. Siempre está en el medio. Eso se siente. Bien. Algunos, algunos... ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Yo? ¿Usted no está llegando el tiempo? No, no está. Ahí se ve. Bueno. ¿Cómo vamos? Bien. Está. Seis minutos. Ahora sí. Desde esa época que les mencionaba, hemos hecho algunos estudios. Hemos hecho estudios de entrevistas, de grupos y también encuestas. Ahora estamos preparando una encuesta un poco más grande. Pero también, pero acá, dentro de esos paréntesis, he intentado poner los resultados de esos estudios. Los primeros, el primer estudio que hicimos, que fue entrevistando personas, nos dimos cuenta del daño que esto producía. Y bueno, esto ya fue explicado por el doctor. Estar en una situación que causa mucho estrés, estar en esta situación. Con lo cual, obviamente, va a repercutir de punto de vista orgánico y también psicológico. Bueno, esto de constreñimientos, ahí empezamos a ver también esto de dependencia, de cómo la gente le resultaba difícil salirse de la situación por cuestiones también que no solamente eran de la propia situación ni características personales. Esto me parece también bastante relevante porque, como somos psicólogos, enseguida dentro de las organizaciones vienen y nos preguntan qué personalidad tiene la víctima o qué personalidad tiene el acosador. Como nosotros no somos jueces, no hablamos ni de víctimas ni hablamos de acosadores tampoco. Hablamos de perpetradores, y siempre hago el mismo chiste, ya sé que es espantoso ese trato, ese término, pero hablamos de perpetradores y hablamos de afectados. ¿Por qué? Porque no tenemos que probar si hubo culpa, si no hubo culpa, sino de cómo se produce la situación. Entonces, hablamos así, de afectados y de perpetradores. Bien, otra cosa que nos parece relevante también consignar acá es que esto tiene un impacto en el ausentismo. Tiene un impacto en certificaciones médicas por el daño, pero también tiene un impacto en el ausentismo porque las personas nos narran, y esto se corresponde con la literatura internacional también, narran que necesitan descansar de la situación. Como para recargar baterías y después, bueno, me salgo de la situación, descanso un rato y luego vuelvo. Entonces, ahí también tiene un impacto en el ausentismo. Luego, en un análisis discriminante, en su momento vimos que había elementos de estos comportamientos negativos, como sentirse con mucha o con ninguna carga de trabajo. Y esto también causa, las personas que se sentían afectadas narran este tipo de situaciones. Críticas sobre el trabajo y opiniones ignoradas también, como ser ninguneado, cuestiones por ahí, también eran comportamientos negativos referidos, digamos. Después, en otra investigación, también establecimos situaciones como de vergüenza. Pérdida de estatus ponemos acá. Pero así, situaciones como consecuencia, tener vergüenza de haber pasado por una situación de esta naturaleza. Claro, si ustedes piensan que es una situación que no es manejable, no se puede manejar, también acá hay una cuestión social, en el sentido de, bueno, si vos no te podés sobreponer a esta situación, sos, no sé, no tenés habilidades suficientes, habilidades sociales suficientes o lo que sea. O no sos suficiente bueno para defenderte, qué sé yo. Bien, dos cosas muy, muy importantes, si esto se relaciona con los modelos de gestión y también se relaciona con las condiciones en el trabajo, tiene que ver con el apoyo de los jefes y el manejo de los conflictos. En esta encuesta lo que nosotros identificamos es que cuando el perpetrador, lo voy a decir, era quien ejercía los maltratos, él tenía unas características más autoritarias. Sin embargo, cuando era un compañero, el liderazgo más referido era más omiso o laissez-faire. ¿Está bien? Bien, nuestra conclusión fue, y así hicimos algunos escritos, que los jefes siempre importan. Los jefes siempre importan en las características que tienen para conducir sus equipos, pero también en las características que tienen para manejar los conflictos. O sea, no es posible dentro de la organización omitir conflictos. No es posible. Hoy ya más de más, yo creo que todos acá hablamos, desde Walter, alguien más habló de los conflictos. Los conflictos son necesarios, somos conflicto. El problema de este problema es no resolver, no conversar, no establecer la diferencia. No es posible dentro de la organización, y esto sí nos parece como muy, muy, muy relevante, omitir el conflicto. No decir las cosas. No me gusta tu cara, bueno, tampoco se la puedo decir de cualquier manera. ¿Está bien? Claro. Pero tengo que decirlo. Tengo que decir, hoy tuvimos una mesa acá con dos visiones completamente discrepantes. Nosotros estamos felices de que así sea. Y de que se puedan conversar estas diferencias. De que se puedan establecer. Necesitamos saber la opinión del otro en relación a la cosa, para ver qué tanto discrepamos, no discrepamos, y qué tanto podemos acordar. O simplemente establecer tenemos visiones diferentes. Y esto es muy relevante. Y dentro de las organizaciones, la aceptación de la diferencia. La diferencia, el chusmería, los rumores, son cosas que están en la punta del vértice de una posible escalada a estas situaciones. Entonces, si tengo un rumor, paro el rumor o digo, ¿y esto en qué me beneficia? ¿En qué ayuda? ¿Está bien? Lo micropolítico. Es decir, el trabajo micropolítico entre nosotros, vamos a hacer algo en contra del otro. ¿Qué sé yo? ¿Está bien? ¿Está bien? Esas cuestiones. ¿Sí? Conflicto. Yo diría como que sería buenísimo instalar, ahora los descontextuamos y tenemos un problema. Pero sí, hablar las cosas, contraponer las opiniones. Y no pasa nada. Tenemos miedo, nos sentimos inseguros, no lo hacemos. Y bueno, dentro del ámbito de trabajo también a veces, entonces a veces, y termino con esto, Carmen. Entonces, a veces, cuando vamos a analizar la intimidación, no es un problema de la persona. Es un problema de la persona que tiene miedo en este ambiente de trabajo donde no se puede decir lo que uno opina. O no es suficientemente democrático está bien, no es suficientemente democrático está bien. Bueno, por supuesto que estamos supeditados a jerarquías, muchas de las organizaciones se organizan así. La facultad mismo. Pero esto no significa que no pueda decir la opinión, que no pueda brindar mi opinión. Pero cuando hay decisión, hay decisión. Y hay que acatar la decisión, qué sé yo. Entonces, nada. No pasé de la segunda, me parece, pero bueno. Dije todo. Entonces, ah, me gusta esta frase, ya que Fernando terminó con una frase, yo también. Ay, ya no va para atrás. No, se está. ¿Decís? Sí, sí, bueno. Me gusta esta frase, yo creo que, bueno, me acompaña hace muchos años, en realidad, esta frase, porque me parece que esto, este es el tema. Ay, no, perdón. Paso despacio. Ahí va, ahí está. Entonces, nada, esto, hablando de la intimidación y el constreñimiento, ¿no? Dice así, por si no la ven, si está chiquita. La libertad es la posibilidad de elección entre diversas alternativas. Es una frase de Edgar Morin. Ahora bien, la libertad supone dos condiciones, al menos, le diría yo. En primer lugar, una condición interna, la capacidad cerebral, mental, intelectual necesaria para considerar... Ay, no, y ahora no puedo. Me la voy a dejar acá. Exacto, la voy a dejar acá. ¿Sí? O sea, tengo que evaluar la situación para considerar una situación y establecer las elecciones. Pero para establecer estas elecciones, en segundo lugar, dice Eda Morin, las condiciones externas en las cuales estas elecciones tienen que ser posibles. Mi contexto social, mi contexto familiar, mi contexto económico, mi situación... O sea, eso tiene que habilitar a esa decisión. Y si no, no. Bueno, nada, muchas gracias y perdón por el...